Bueno, además de la gripe, tengo una decepción. Una decepción. Otra más. Son privilegiados si tenés una. No, bueno, una decepción. Hace más o menos dos meses estuvo acá, en este programa, el presidente de la empresa TAMPS. Jiménez. Sí, señor. Un mes y medio, más o menos. Alberto Jiménez. Alberto Jiménez. Estuvo acá que dio un diagnóstico, su diagnóstico, su posición frente a ese tema. Después trajimos también al secretario, ¿cómo se llama? Olmedo. Ah, corte Olmedo. Secretario de la Municipalidad. De la Municipalidad, que también dio su corte referido a las empresas del Estado, donde estaba incluida la empresa TAMPS. Todos panoramas caóticos. Todos panoramas caóticos, según la óptica del oficialismo. En aquel momento, me llamaron del Frente Cívico para decirme, bueno, nosotros también queremos... Y a mí la verdad que no me pareció oportuno, porque comenzaba la gestión, o hacía muy poco que comenzaba la gestión, bueno, generar un ruido, porque todavía no se conocían los detalles. Después de las declaraciones que hizo el Intendente, donde habló y cuestionó a la gestión del Frente Cívico, volvieron a llamar al Frente Cívico y ayer vino Nostrala y dio su posición. Que es una visión distinta a la que habían dado acá, ya habían dado acá, un mes atrás, el presidente y el titular ahí, que no sé qué cargo tiene Olmedo de... ¿Cómo es? No sé, que está en el general del gobierno, de la Municipalidad. Ni bien estaba, o mejor dicho, estando Nostrala ayer acá, llamaron desde el bloque de concejales radicales, el titular de la Comisión de Transporte del Radicalismo, pidiendo venir. Entonces, ¿qué le respondí yo? Dije, mira, ya la versión del oficialismo la tuvimos, la versión de la oposición la tuvimos. Son totalmente distintas. ¿Qué te parece si, en beneficio de la gente, hacemos un debate? Claro. Tiene, porque si no, nunca vamos a conocer la verdad. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Bueno, al principio dijeron, ¿nos vamos a consultar? Sí, listo. Adrián, ¿cuánto? Casati, pues yo todavía no me he aprendido el nombre de los... Adrián Casati. Casati. Bueno, al principio dijeron, bueno, vamos, y me pareció, digo, bueno, por fin un signo de madurez. Vamos a debatir para que la gente entienda y para que conozca las verdades opuestas, porque cada uno tendrá su verdad, y sacaremos nuestra propia conclusión, porque hasta ahora nadie puede saber si la tance es un agujero negro, no lo es, y en el caso de que lo sea, de qué tamaño, si tiene solución, si no tiene solución, si vale privatizar o no vale privatizar, si es un servicio público que debe ser deficitario, si debe pasar a mano privada. Bueno, todas las cosas que debemos saber porque es dinero nuestro. A la noche, tardecita noche, nos llaman diciendo que no, que no van a debatir, que quieren venir solos, del radicalismo. A lo que yo les respondo, no, porque eso ya lo dijeron. Ya la posición del radicalismo fue expuesta, acá claramente, acá en el móvil, todo el mundo. Y la visión de la oposición también la conocemos, que era necesario debatir, como un hecho democrático, y me llamó la atención, como el radicalismo no es un partido que se pone la cocarda del padre de la democracia. Bueno, eso es democracia, venir y discutir, la discusión de las ideas. Le ofrecíamos un espacio, no íbamos a intervenir nosotros, simplemente como mediadores, esa era la regla del juego. Entonces, que el Frente Cívico, que gobernó durante casi 10 años y manejó la CRECE, se defendiera, si podía, de la TAMSE, si podía, de las acusaciones que hacen del otro lado, que dicen que la TAMSE es un agujero negro, que no se hicieron inversiones, que es un desastre, que se nombró no sé qué cantidad de gente. Bueno, lo bueno era conocer. Nostrala vino a defender la gestión de juez, no los últimos cuatro años, sino cuando... Está bien, la gestión de juez. Pero no se pudo dar el debate, porque los muchachos, a mí me da la sensación de que arrugaron, porque si uno tiene plena convicción, argumentos y elementos para defender una idea, no veo por qué razón no la va a ir a discutir, porque no la vas a venir a defender. Bueno, a mí me da la sensación de que arrugaron, o alguien le habrá dicho, no, 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 espera, nosotros hablamos por nuestra radio oficial, nada más, y ahí hacemos declaraciones donde nos tratan viendo... ¿Cómo que la MUNI tiene una radio? Tiene una... no, no, tiene una... sí, casi. Este, donde nos tratan viendo, nadie nos repregunta, donde no nos cuestiona nada, donde nos organizan fiestas y listo. Bueno, a lo mejor será esa la visión. Pero antes de asumir mestre de todos los radicales, venían a este programa muy contentos, felices, y debatían del tema que le propusieron. ¿Por qué no? Porque nosotros lo vivimos diciendo, los políticos son consumidores de elogios, entonces, solamente de elogios. Y cuando uno por allí les hace alguna pregunta, o les va un poquito más allá del libreto, y ya se enojan. Pero Cosser vino acá muchas veces desde la oposición. Vino hasta que fue gobierno, después vino nunca más. Claro, a eso me refiero, antes venían siempre. Ah, bien, debo ser sincero, no sé si lo hemos invitado, ¿eh? No, no sé si lo hemos invitado, creo que no lo hemos invitado. No, hablo de Cosser por hablar... Por los radicales. Por hablar de un miembro importante de... Por decir que antes sí eran... De radicalismo, por referente. Claro. En ese caso sí eran propicios a debatir. Claro, lo que sucede es que invierten, me parece la cuestión. Ellos quieren venir cuando ellos quieren, y esto es al revés. Es decir, los funcionarios deben estar al servicio de la gente. Nosotros los llamamos para que vengan a dar explicaciones sobre cosas que la gente necesita, ¿sabes? No es que ellos vienen cuando quieran. Pero nadie... Si están tan seguros de su punto de vista, cuando vienen solos, cada uno explica y defiende su punto de vista a la perfección, aseguran que es así, traen los números. ¿Por qué no cruzar esos números con los números de los otros? Digo, ¿qué tiene de malo? Es que lo que pasa es que no hay una fórmula única. Es que aparentemente no está claro. Es decir, el tema de las empresas del Estado no es tan claro. Aparentemente no está claro, porque vino ayer Nostrala y defendió con sólidos argumentos, según él, y que nosotros no podemos rebatir porque no estamos adentro, sólidos argumentos, su gestión. Desde el otro lado le dieron con un caño. Bueno, vengan acá y debátanlo. Mire, señor Nostrala, usted dice esto, pero en realidad esto es así y viceversa. Han instalado la sensación, me lo digo en primera persona, han instalado la sensación de que en las empresas del Estado crece TAMSE, la matemática no es una ciencia exacta. Me parece a mí. Toma dos, cuatro para todo el mundo. Menos, en este caso, porque cada uno hace una fórmula, una sumatoria distinta, hace una fórmula matemática diferente, y a cada uno le da un resultado de acuerdo a sus expectativas políticas, de gestión. Bueno, porque lo que se ha instalado es una falsa discusión de que el Estado siempre es tonto, ¿no? Si las empresas del Estado no funcionan mal porque son del Estado, funcionan mal porque están mal manejadas, y quienes las manejan son los políticos. Porque hay ejemplos para tirar para arriba, en el mundo inclusive... Mirá, acá un ejemplo chiquitito, y que lo tiene como partícipe necesario al ex intendente Giacomino. Giacomino, mientras gestionó hemoderivados, que es una empresa del Estado, fue altamente superavitaria y una empresa modelo, y lo hizo Giacomino. Para dar un ejemplo rápido, cortito, pero hay un montón, un montonazo de empresas del Estado, que gestiona el Estado aquí y en el mundo, donde funcionan de manera superavitaria. Correcto. Ahora, si funcionan mal, no es problema de las empresas, es problema de quienes las manejan, porque estas empresas que se van a privatizar van a ser las mismas empresas manejadas por privados. ¿Y por qué por privados van a andar bien y con el Estado no? Y porque los que las manejan, las manejan bien. Porque generalmente el Estado hace negocios para sí, y los privados hacen negocios para su empresa. Sí, seguro. Esa es la gran diferencia. A mí me parece que ayer Nostrala tuvo un par de frases muy contundentes respecto de la situación de Tanze, y recordó cuando Ramón Mestre era un par en el Consejo Deliberante. Dijo, el radicalismo no quiso apoyar o aprobar un aumento del boleto porque no existía el marco regulado. Dijo, oye, no se existía el marco regulado. Sí, sí, sí. Dijo, y porque no había una política, una discusión sobre la política de tramo. Cambió de vereda, se convirtió en poder y aumentó el boleto sin el marco... Me parece que eso para los radicales, defender esa postura si es así como lo planteó Nostrala, es muy importante. Lo interesante... Muy contundente. Lo interesante hubiese sido que estuvieran discutiendo acá sin ningún tipo de limitación como se ha hecho en otras oportunidades. El mismo Nostrala ha participado en otros debates, el mismo Bozar ha participado acá en debates... Bozar muchos, muchos. ...con muchas veces, inclusive uno muy interesante con Daniel, creo que fue, ¿no? Sí, sí, sí. Con Daniel, un debate muy... Muy calentito. Muy calentito. Bueno, este programa ha sido el que más debates ha generado en estos últimos años. ¿Laguir, desde las dos partes no quisieron venir? No, no, no quiso venir el radicalismo. El radicalismo no quiso venir, que es el que en realidad le debe mostrar, porque es el que gobierna, y es el que le debe mostrar a la gente por qué van a hacer eso. El que tiene que mostrar por qué van a hacer eso es el radicalismo, no es otro, porque esa es su función. De todas maneras, bueno, yo la verdad que me genera una frustración porque por ahí se me abrió una gran expectativa de, bueno, qué bueno, estos muchachos, me parece bárbaro que encaren las cosas así, como deben hacerlas, con claridad, con transparencia, no con lo más transparente posible, no, con transparencia y con debate. En la política se gana, se pierde, se empata, pero fundamentalmente se debe discutir, se deben discutir ideas y eso es lo que pretendíamos hacer, no se pudo hacer, lamentablemente, para la gente, para nosotros no, porque tenemos la información y sabemos dónde la están pifiando, dónde no la están pifiando y qué es lo que van a hacer y qué es lo que vamos a cuestionar para adelante, en fin, nosotros la tenemos un poco más clara porque tenemos más acceso a la información, pero es bueno que los protagonistas se comprometan, pongan la cara por su gestión y digan, señores, nosotros vamos a hacer esto por esto, esto, esto y esto y que lo defiendan frente a uno de la oposición que dice, no, está equivocado en esto, está en esto, etcétera, y que, bueno, que se intercambien los datos y que la gente vea y que la gente vea y que la zaranda queda una buena información para la gente. Lo que pasa es que no es lo mismo defender una oposición ante un periodista o una mesa de periodistas que ante la oposición que tiene otro tipo de información y de detalles o de números que nosotros, como siempre decimos, cada uno tiene sus minutos de costo, sus números armados, sus cuentas diferentes y, bueno, nosotros, en realidad, somos también intermediarios y podemos hacer preguntas, repreguntar, pero no es lo mismo responderle a un periodista que sentarse con la oposición y, como dice la vaca, hay algunas cosas que hizo Mestre desde que asumió que no tiene manera de justificarlas. Entonces, ¿qué van a venir a decir si quedan tan expuestos? Pero yo creo que se pueden defender cosas, habrá. Si yo digo, voy a privatizar, tengo argumentos suficientes y necesarios para privatizar. Yo no creo que sea un capricho, voy a privatizar porque quiero. Las cosas que sí se hacen con convicción política y de gestión y puede defender. Es decir, cambié, pensaba una cosa, y cambié por esto. Claro. Esta es la situación y me obligó la realidad a cambiar de esta manera y lo puede defender. Sí, por supuesto. Y tiene derecho, por eso es intendente y por eso lo eligió la gente. Bueno, no se pudo dar el debate, lo lamentamos, pensábamos que íbamos a tener un... Ahora se van a enojar el doble con vos por esto, ¿no? Hablemos, pero bueno, qué sé yo, qué querés que haga. Porque contaste que no quisieron venir. ¿Y qué pensaban que no iba a contar? Capaz que tenían la ilusión. Bueno, 9 de la mañana con 23 minutos en la República Argentina, hay que ponerse en marcha, señores, 9 de la mañana lluvios, hay algunos truenos por ahí dando vueltas. Hay algunos truenos, hay algunos truenos, talín.